Vamos a ver cómo obtener un modelo 3D en nuestros personajes. Estos modelos van a ser sencillos. Se basarán principalmente en dos capas. Una primera capa, que será el fondo, como esta que vemos aquí en la imagen, y una segunda capa, con mayor relieve, que marcará distintos rasgos de los personajes, como puede ser la cara, vestidos, etc. Una vez que tengamos este modelo 3D, podremos imprimirlo en nuestra impresora 3D. Entonces, lo que necesitamos es generar el archivo de 3D, que es un archivo con extensión STL, para poderlo imprimir. Incluso cuando tengamos este archivo, si queremos, lo podemos modificar con algunas herramientas como Tinkercad, que nos permiten añadir más detalles a nuestro archivo de 3D dimensiones. Bien, pues ¿cómo obtenemos entonces esta representación de nuestros personajes? Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar una página que nos lo permite hacer de manera online. De las varias páginas, por ejemplo, podemos utilizar esta que se llama image2stl. Simplemente, nosotros le cargamos el archivo que queremos transformar en STL. En este caso, aquí lo tengo. Como veis, es un archivo un poco especial. Ahora mismo, al pasar por encima, se aprecia que nada más hay dos colores, uno en gris y otro en negro, bueno, y un fondo blanco, así como serán los archivos que necesitemos. Lo cargamos, le decimos que haga una conversión de color en escala de grises, que significa grayscale. Invertir salida. Esto implica que el blanco será que no se pone nada en nuestra figura 3D. El negro será el máximo de la altura que alcance, la profundidad. Y luego, entre medias, toda esa escala de grises que pueda haber, pues las diferentes alturas. Como nosotros en nuestro dibujo solo vamos a utilizar dos colores, el gris, 50% de gris, que el código hexadecimal sería 80-80-80. El gris y el negro tendremos las dos capas de las que hemos hablado antes. La profundidad, por ejemplo, le podemos poner 5 milímetros y un ancho de 100 milímetros o 50, según los centímetros que queramos obtener al final. En este caso sería de 10 centímetros, si ponemos 50, sería 5 centímetros. El otro dato se ajusta solo. Tenemos otras opciones, como comprimir resultados, esto es para cuando lo queramos descargar, si lo queremos descargar como archivo Zipo o no. Y ya no tendremos que modificar nada más si hemos incorporado un archivo con estas características, solamente dos colores. Ahora tendremos que ver cómo se hace. Una vez que ya lo tenemos, pulsamos en convertir a STL, nos procesa la imagen y nos permite hacer una vista previa de cómo será nuestro archivo. Es como queremos. Si algún detalle no es exactamente como nosotros lo queríamos, podemos editar con otra de las herramientas online, que es como Stinkercad, una vez que esté descargado. Y si lo queremos así, lo podemos pasar directamente a imprimir. Tan solo tenemos que descargar el archivo STL y ya será suficiente para llevarlo a nuestra impresora TC. Bien, pues entonces, todo nuestro problema será cómo conseguimos ese archivo que hemos dicho antes, en el que hemos visto nuestro personaje con solamente dos colores. Bueno, para eso, conseguir este archivo, vamos a pasar a un programa de dibujo. Por ejemplo, el programa gratuito GIMP. Aquí es donde tenemos hecho el archivo. Si os fijáis, yo partí de esta imagen, en Amel. ¿Qué es lo que he hecho? He incluido dos capas más. Una para la parte inferior y otra para la parte superior. En programas como estos, para incluir una capa, es en el menú Capa y Capa Nueva. Al darle a Capa Nueva, bueno, me he pedido un nombre de capa, pues Nueva Capa. Me crea una nueva capa. En este caso, lo habría hecho al principio del todo para hacer la parte inferior. Cuando yo esté seleccionando, puedo elegir que las cosas ocurran en la nueva capa. Por ejemplo, vamos a seleccionar el contorno. Para ello, me puedo ir a esta herramienta de selección, selección difusa. A partir de la imagen original, hago clic en la herramienta de seleccionar, selección difusa. Y me seleccionará, en este caso, todo lo que sea similar a donde he pulsado. Como era todo transparente, me ha seleccionado la parte de fuera del contorno. Pero yo quiero, curiosamente, lo que quiero es la otra. Entonces, voy a hacer en selección, invertir la selección. Con lo cual, ahora lo que tengo seleccionado, que está marcado en color claro, es todo el contorno. Si yo quiero añadir el color, en este caso, gris al contorno, a la nueva capa, para que quede como esta que tengo puesta, capa inferior, lo que tengo que hacer es clicar en Nueva Capa, se me mantiene la selección que yo tenía, y ahora elegir que se dé este color. Ahora mismo, el color que estaba puesto para los cambios es el negro. A mí me interesa el gris. Hago clic para cambiar el color, me sale una ventana emergente donde puedo elegir el color. En este caso va a ser un gris del 50%, que se corresponde con el código HTML 808080. La voy a aceptar, ya tengo este color seleccionado, y en el menú edición, rellenar con el color del primer plano. Así que en esta capa, que le puse yo en Nueva Capa, me ha seleccionado y me ha puesto esta parte en gris. Igualmente, puedo darle a invertir selección, para que la parte de fuera dejarla en blanco, porque necesito los tres colores, el blanco, el gris al 50% y el negro. Para dejar esta parte en blanco, igual, en Editar, rellenar en vez de primer plano, con el color de fondo, que ya está puesto en blanco. Y en esta nueva capa, ya tengo como la capa que mostré al principio. Ahora mismo, realmente no la necesito, porque ya la tenía hecha, pero es para mostrar cómo hacerlo. Bien, voy a ocultar esta capa. Ahora la parte superior, sería algo similar. Yo en esta parte superior, quiero seleccionar lo que voy a poner en 3D, que podría ser, en este caso, la parte de la cara. Bien, pues entonces, selecciono la imagen original, hago clic en el selector difusa, para coger reacciones contiguas, de un color contiguo. Aquí, realmente, hay más opciones. Si quiero seleccionar, por ejemplo, por color, en este caso, selecciono difusa, y selecciono la cara. Me selecciono una parte. Aquí veo en blanco lo que voy a tener. No es todo lo que quiero, así que, pulso el botón mayúsculas, así que mi ratón cambiará con un pequeño más, porque va a ir añadiendo cosas a mi selección. Y hago clic en las zonas que me interesa añadir, hasta que vea que la cara seleccionada es la que yo quiero tener. Una vez que ya tenga la parte que yo necesitaba, ya tengo la selección, procedo como antes. En la capa donde quiera añadir este color nuevo, puede ser en nueva capa, o puede ser en una capa para la parte superior, como queramos. En este caso, en la nueva capa, para hacerlo incluso en la misma. Hago clic en nueva capa, y ahí voy a rellenar la selección con color negro. Como no está seleccionado el color negro, pulso en abrir el color, y dentro de esto, tengo que elegir el color negro. El color negro sería 000000. Ya tengo el color negro. E igual que antes. Editar. Rellenar con el color de primer plano. Y en esta capa, ya está seleccionado así. Como la capa es visible, ahora mismo no se nota. Voy a no seleccionar nada. En seleccionar nada. Voy a mostrar esta que hemos llamado nueva capa. Y así es como se me habría hecho la figura. Si nos han quedado algunos detalles, que no están bien del todo, no importa después, si sabemos editar con programas como Tinkercad, lo podemos editar fácilmente, y añadir ahí un objeto que tape esos huecos. Si no, pues podemos proceder, como hemos hecho antes, para que en la selección también aparezcan esas zonas. Bien, una vez que ya lo tenemos, no mostramos la imagen en esta original que teníamos, simplemente el archivo que queríamos, y lo exportamos. En este caso sería archivo, exportar como, y elegimos cualquier formato, por ejemplo, JPG, o PNG. Exportar como, mail, pasar a 3D. Bien, le damos a pre, mail, imagen para imprimir. Le damos a exportar, nos pregunta si queremos cambiar alguna opción, que no queremos, así que pulsamos exportar. Y ya tenemos el archivo listo para utilizarlo. Tan solo tendríamos que recurrir al programa que hemos dicho, de pasar a formato 3D, descargar ese archivo STL que se genera, y con él, ir a nuestra impresora, e imprimirlo. Dentro de las opciones de la impresora, si queremos ya, eso ya depende de la impresora, podemos utilizar varios colores, o como lo queramos configurar. Pues así es como haríamos, para hacer un modelo 3D, de nuestras imágenes.